¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya empezó! ¡Oh, oh, oh! ¡Ya empezó! ¡Oh, oh! ¡Ya empezó! ¡La Hora del Ron! Bueno, pues nosotros tuvimos varias nominaciones ayer, nos fue súper bien. Entre ellas, pues, el disco de Lila Downs, el disco de Natalela Furcade, el disco de Guaco, y obviamente, pues, el disco de John Secada y el de Charlie Sepulveda con Eddie Palmieri. Así que fue una noche impresionante, la verdad que sí. Bueno, pues ese trabajo, eso empezó con John y yo en mi oficina, pues, hablando sobre el repertorio que tiene Pure Music, el hecho que nosotros controlamos las canciones de Benny Moré. Y él dijo, pues, toda mi vida he querido cantar canciones de Benny, nos miramos a los ojos y de ahí mismo decimos, ¿lo quieres hacer? Y yo dije, pues, vamos. Y así, sencillamente, pues, empezó. Yo lo que hice fue que quise grabarlo en Puerto Rico con la banda de Charlie Sepulveda, ya que es un big band y es una banda ya existente. Fuimos allá, lo grabamos en el estudio de Alfa, Alfa Recording Studios, un ingeniero Héctor Iván Rosa. Y, bueno, y los arreglos, yo contraté a Rey Santos, el maestro Rey Santos, que él tocó con Benny Moré, que él incluso tocó con Tito Puente, con Tito Rodríguez en los años 50, para darle autenticidad al proyecto. Y en Miami, pues, lo editamos y lo mezclamos con los ingenieros Alfonso Ordóñez y Juan Cristóbal Lozada. Y el proyecto se licenció con BMG. Salió con especial en Televisión Pública, en PBS. Y aquí estamos, ¿verdad? Con el Grammy. Así que súper contentos. Fue interesante. La industria latina, en general, pues, se está moviendo hacia, bueno, se movió hacia el mercado urbano. El mercado urbano, yo creo que está dominando lo que son, lo que es los charts hoy en día. Pero dentro de todo eso, como puedes ver, hay lugares para otros tipos de música, música folclórica, música jazz, y música tradicional, que eso siempre sigue vigente. Así que ahí estamos. Un saludo a todos de la hora del brunch. Aquí es Julio Bagué, productor musical. Los quiero mucho y que sigan escuchando la buena música. No te pongas triste, de tus ojos negros, solo ya me entienda un saludo en mí, un suelo.